El año 2022 se cierra con un aumento del presupuesto para subvenciones para autónomos y pymes cordobeses que alcanzan los 8.045.000 euros. Estas ayudas comenzarán a cobrarse a partir de febrero e irán a parar a 1.749 solicitantes. Se trata de la mayor cuantía de ayudas del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de la Historia y con ellas se han logrado crear 510 puestos de trabajo según las primeras pesquisas, entre 153 de ellos son nuevos autónomos. Una vez más, somos la institución más cercana a los autónomos y a las empresas locales y la primera en intervenir con ayudas económicas directas, concretas y reales. Torrent ha recalcado que a lo largo de este mandato el presupuesto para estas ayudas ha aumentado un 475% y se han reducido los trámites burocráticos que ahora se hacen de manera telemática. ¡Gracias! ¡Gracias!